Madre Que me parió ¿Por qué no ha habido cuarto, tío? Han salido tarde esos dos y encima se han quedado Medio cubiertos, tío La gente se cubre, tío ¿Por qué? No os cubráis, coño Madre mía, es que me encanta este sniper Es que me encanta este sniper Parezco enfermo con este sniper Pero es que es el mejor del juego sin duda alguna Vamos allá, vamos allá Si queréis más lives con algo que no sea esto Pues obviamente supongo que los podéis pedir Y los traigo, porque bueno Me gusta jugar cualquier sniper excepto el Dragon El P3-6, bueno Vamos a dejarla ahí, ¿de acuerdo? Oh, oh Había un colateral ahí Vale No hemos empezado mal No hemos empezado mal Desde luego que no hemos empezado mal Desde luego que no hemos empezado mal Qué putada que me hayan matado ahí Bueno, tenemos ya los dos UAVs De las siete bajas que llega mi equipo Creo que cinco me las he hecho yo No te subas ahí arriba, tío O sea, no te subas ahí arriba O te voy a matar Voy a ir yo Te voy a encontrar Y te voy a matar I will find you and I will kill you Que se dice en inglés Eh... Vale No está mal Oh, mierda Este es el SPG Bueno, esto es lo que pasa con los snipers en general Si fallas la bala estás vendido Es lo que me gusta de esto Me gusta A la vez me jode, ¿no? Porque cuando fallo balas Pues muero Es lo que tiene He probado un tercer disparo ahí Totalmente A voleo A ver si daba Oh, estaba disparando al de mi equipo, tío Me cago en la puta Me ha matado ahí de casualidad Bueno, ya sabéis que me da igual a mí morir Obviamente si me hago una partida sin morir y tal Pues oye, bien Vale Me está empezando a cagar O sea, digo ¿Cómo no le ha dado la ola de calor aquí dentro? Pensaba que el pavo estaba aquí dentro ¿Eh? Vale Jejeje Ha asomado Ha asomado bien ahí para mí No le consigo dar bien Hola, Dani Ah, se llama Dano, no Dani Jejeje 18-4 De momento no estamos yendo mal Vamos Llevo las metades de bajas de mi equipo A ver si puedo llegar a 50 Estaría muy bien Una bomba de esas de 50 Que se llama en inglés Es básicamente hacer 50 bajas en duro por equipos ¡No! Tenía la cuafita ahí bien bonita Bueno, cuafita creo, ¿eh? Cuatro seguro había Creo que había hasta 5 Si me apuras Ah, y la Sheiba esa De verdad La Sheiba Es como un sniper con autoapuntado Pero exageradísimo Porque el autoapuntado de las armas Nomás en este juego Es ver Dano Y se llama sniper Se llama sniper Y va con una escopeta de esas De gente Que bueno Mejor me callo Vamos A ver Me equivoco de botón Le quería dar el triángulo Y he pasado por encima De la redonda Que es donde tengo yo El ataque cuerpo a cuerpo El melee Vale He empezado muy bien esta partida No voy a dejar que la fiesta de caiga Tenemos a 2 por la izquierda Me ha matado desde ahí Tío Con eso De verdad Y él solo le da al R1 Y mueve el joystick De izquierda A la derecha Como si no hubiera un mañana Cago en la puta Dios con la Sheiba De verdad Estoy cogiendo un asco Ese arma Desde que todo el mundo La está empezando a usar Creo que había uno ahí Bueno El señor Sniper Oye A mi me da igual Que la gente Se pongan los nombres Que dé de la gana Pero no te pongas El nombre de Sniper Y vayas así Que sí Que te querrás sacar La materia oscura Ya lo sé Pero es que es por decir algo Que estoy cabreado No me veis No me veis Coño No me veis Quiero cagarme en todo Un poco Ya está El de la escopeta Tío Pero Pero mira que distancia Pero que haces Solo hace eso Tío De verdad No hace más que correr Y pa'lante Y hala La madre De Dios Ahí está Dándolo todo de nuevo Ahí está Madre que me parió En mis tiempos No existía Tío En COD4 Había una escopeta así Pero tenía 4 balas No 28 ¿Eh? ¿Qué es lo que tiene Que tener una escopeta así? Con 4 balas Para que las valores ¿Qué es lo que tiene? Bueno Vamos a ignorar a este hombre Y nos vamos a Ya están detrás Tío Ya están detrás Míralo Qué rabia Le estoy cogiendo a ese hombre De verdad Llevo 30 Y quedan Otras 30 Para mi equipo No parece No parece No parece No parece Que acabe en 50 Pero puedo acabar en 40 ¡Uf! Qué tiro este No ¡Oh! ¡Oh! ¡36! Llevo ya Qué buena ha sido esa Además Solo una doble baja Eso no ha sido mínimo Una de esas de 5 Le he dado Le he dado Le he dado Tenía ahí la Otra de esas bajas de 5 Había dos pavos Esturneados por mi ola de calor Bueno Hemos llegado a las 40 Bueno llevo 39 Pero obviamente Vamos a llegar a las 40 ¿No? Ups Se quedan 10 Por ahí no van a reaparecer Porque está mi equipo O sí No voy a llegar a las 40 ¿En serio? ¿En serio? ¡Dios mío! ¡Dame 40! ¡Dios mío! Ahí estamos Ahora le he dado a las 40 Pues por poco Por poco Llega a las 40 Tío Ha habido un poquito De bajito De bajón Ahí en ese En esta parte final Del gameplay Pero Es que acabo de mirar Un momento a mi espalda Porque me acabo de ver En la cámara Yo es que cuando miro ahí Miro a mi cámara Y pensaba que tenía La cama deshecha No puede ser que me ha grabado Esto con la cama deshecha Pero bueno Bueno Gracias por ver el vídeo Creo que ha sido una partida Bastante interesante Me ha gustado He llegado a las 40 Lo cual está bien Y ha habido unos tiracos Que me encantan Es que este es el mejor Sniper de Black Ops 3 Es que lo No me cansaré De decirlo Y no me cansaré De poner los títulos Y decirlo en todos lados Es el puto mejor bicho Que existe en este juego Gracias por ver el vídeo Recomendaros a vuestros amigos 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 Aligos Dudo que tengáis Pero amigos Quizás sí Bueno espera Esperaos Esperaos Mis disculpas Quiero abrir un paquetito Quiero abrir un paquetito Porque creo que me lo merezco Es que Oh dios mío Que gusto Perdón por el golpe al micro Pero es que Es que es un gusto Es tan reconfortante Jugar con este sniper No os lo podéis ni imaginar De verdad Vamos a abrir uno de estos A ver Es que estoy muy enganchado Quiero la ballesta Y para sacar clips Pero no va a salir ¿Verdad? No No Autovía Autovía O sea Autovía Hasta otra